La disminución de casos positivos ha posibilitado que la esperanza del comienzo docente se haga realidad y más de mil estudiantes se preparan para integrar nuevamente las filas de guerrillero heroico. Nosotros no hemos descuidado ni un segundo también cómo va el desarrollo de aprendizaje de nuestros alumnos. Hemos tenido muchas iniciativas a partir del cierre de las escuelas. Hemos estado trabajando por vía WhatsApp, hemos creado grupos para estar también en contacto directo con nuestros alumnos. Y bueno, ahora también con todo este reinicio, usted conoce que hay nuevas resoluciones, hay también ajustes curriculares, que eso de cierto modo implica que nosotros tenemos que tener una preparación para que cuando reinicie el 8, 6º grado y el día 15, los demás grados, puedan estar a la altura también de las necesidades educativas que tengan nuestros estudiantes y que a partir de ahí podemos trabajar los objetivos que son fundamentales también para el paso de grado. Desde el punto de vista metodológico, los docentes preparan la implementación de diversas técnicas instructivas que refuerce y garantice en el aprendizaje luego de casi un año separados de las aulas. Hay que trabajar los metodológicos, pero también los psicológicos de nuestros alumnos. Pues innovar, innovar, clases mucho más motivadoras, tratar de también salirnos de los esquemáticos de la clase y tratar de que nuestros alumnos se sientan motivados también por el deseo de aprender. Estas circunstancias los ha limitado un poco también al estudio diario, al cumplimiento de sus tareas y será un reinicio que implicará muchos desafíos para un maestro. Pero yo estoy seguro que la preparación está, que el deseo de hacer está también implícito en los maestros y que sin duda alguna estaremos enfocados en el aprendizaje de nuestros alumnos y que puedan también salir con buenos resultados en este curso escolar. Guerrillero Heroico constituye un ejemplo del nuevo proceso al que se enfrenta el personal docente y el estudiantado en aras de sistematizar todo el contenido impartido mediante clases televisivas y grupos de WhatsApp. Estrategias que garanticen la efectividad de este nuevo curso. Roxana Martínez, Notisur.